Una ex-stripper que hará lo que sea para darse la gran vida. Debbie llegó a casa solo con un abrigo de bisón y zapatos de tacón. Probablemente era la perfecta materialista. Un marido millonario que busca una salida. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo porque me dijo que iba a ser asesinado. ¿Qué ocurrió? Y una investigación que cambia de rumbo por un giro del destino. Y al final le dije, cuéntame cómo murió Warner Hartman y se quedó con la boca abierta. Parece hecho para una película de televisión, pero fue real. Un matrimonio de inconveniencia se convierte en una elaborada traición. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. La esposa trofeo y el profesional del tenis. En las primeras horas de la mañana del 9 de junio de 1982, Debra Hartman y su hijastra de 14 años, Eva, regresan a su casa en Northbrook, Illinois. Debby y yo llegamos a casa. El coche de mi padre estaba aparcado fuera. Él siempre aparcaba sus Rolls en el garaje, así que pensé, ¡qué raro! Y pensé que se iba a enfadar mucho con nosotras porque llegábamos muy tarde. Entramos en la casa y yo intentaba no hacer ruido. Recuerdo que sonaba la música de mi padre. Él escuchaba música clásica y estaba tan alta que, no sé, tuve una sensación extraña cuando entré en la casa. Y me di cuenta de que algo no andaba bien. Eva sigue a Debbie hasta lo alto de la escalera. Debbie me agarró el brazo y dijo, ¡oh, Dios mío! Y tiré de mí. Y cuando entré en la habitación de al lado y miré, allí estaba mi padre echado en el suelo. Le dije, ¡oh, Dios mío, Debbie! Necesitamos ayuda, tenemos que llamar a alguien. Yo estaba tan impresionada. Era algo tan increíble para mí. Solo quería quedarme allí con él. Y ella me agarró y bajamos las dos corriendo las escaleras. Volvimos al coche y fuimos a la comisaría, que estaba como a un kilómetro y medio de distancia. Todo el mundo en la población parecía conocer a Warner y Debbie Hartman, el rey del estéreo de Chicago y su atractiva esposa. En una zona residencial como Northbrook, no armonizaban precisamente con el entorno. Debbie cuenta a los agentes que cree que su marido Warner se ha suicidado. La policía le toma declaración y les pide a ella y a Eva que permanezcan en la comisaría, mientras varios agentes inspeccionan el escenario. A las 4.50 de la mañana, el sargento Jim Wilson llega a la residencia de los Hartman. Lo primero que se ve al llegar es un gran león de cemento que él tenía, la cabeza de la estatua de un león. La casa era una antigua granja restaurada. Wilson entra en el hogar de los Hartman. Entramos por la cocina y recuerdo que la casa estaba oscura. Había solo una o dos bombillas encendidas, estaba muy oscuro. Todo parecía muy misterioso. Y registramos la vivienda por si había alguien más. Y de repente, la linterna ilumina. Y vemos a un hombre que yacía desnudo con unas cuantas heridas de bala. Lo primero que me pasó por la cabeza fue que evidentemente aquello no era un suicidio. Se podía ver por el número de heridas que era un asesinato. Yacía boca arriba, era como si hubiera salido de la ducha y se hubiera encaminado al vestidor para secarse y vestirse y le hubieran disparado al entrar allí. No había signos de lucha. Nada indicaba que se hubiera defendido, que hubiera golpeado a alguien ni nada. Simplemente le dispararon. Los investigadores encontraron 10 casquillos de bala junto al cuerpo y determinaron que Warner había sido abatido con un arma semi-automática. Alguien quiso transmitir un mensaje al rey del estéreo. Las pruebas en el escenario del crimen mostraron que a Warner Harman, le dispararon 14 veces. Había una herida de bala justo entre los ojos de Warner, en plena frente. Se podía ver que alguien se situó de pie junto a él y le disparó cuando estaba en el suelo. Había heridas en todo el cuerpo y orificios en el suelo. Por toda la casa, la policía encuentra montones de facturas sin pagar y recibos, pero ninguna pista sólida. Al concluir su investigación preliminar, tienen más preguntas que respuestas. Regresan a la comisaría y se fijan más atentamente en la familia Harman. Nos separaron. Ella fue a una habitación y yo fui a otra. Y explicamos dónde habíamos estado de la mañana a la noche. A mí me pareció muy poco habitual que, habiendo escuela al día siguiente, la madrastra se llevara por ahí a una hija tan joven hasta altas horas de la madrugada. Pero cuando la policía intenta que Debbie les dé su versión de la historia, al parecer ella tiene otros planes. No mostraba el dolor que cabría esperar. Y otra cosa inusual fue que cuando trataron de tomarle declaración, se tumbó en el suelo de la oficina del inspector y se quedó dormida. A las pocas horas de haber encontrado a su marido asesinado, Debbie Harman era capaz de hacerse un ovillo y echar un sueñecito. La policía jamás había visto algo parecido y la bella durmiente pronto pasó a ser su principal sospechosa. En junio de 1982, la noticia sacudió todo el elegante pueblo de Northbrook, Illinois. El rey del estéreo, Warner Harman, había sido asesinado en su casa. Cuando la noticia del caso trascendió, se produjo un gran revuelo. Era una historia de portada en un suburbio del norte donde no hay asesinatos. Tenía que ver con un millonario y una gran casa. Poseía los elementos. Las imponentes casas y las calles sin salida de Northbrook, Illinois, están a escasos kilómetros de las calles del centro de Chicago. Pero a un mundo de distancia de la vida en la gran ciudad. Northbrook es una población dormitorio muy tranquila, un lugar donde es muy caro vivir. Es muy conocido en todo Chicago como un opulento suburbio. Hasta su asesinato, Warner Harman llevaba una vida con la que la mayoría de los hombres solo pueden soñar. Una lujosa casa, un Roll Royce a la entrada y una esposa joven y guapa a su lado. Había llegado muy lejos. Veinte años antes, el inmigrante alemán de 19 años a duras penas llevaba un céntimo en el bolsillo. Vino aquí porque decía que era la oveja negra de la familia y que no le iba bien en los estudios y creía que América sería la respuesta. Tenía grandes sueños. En 1964, Warner Harman conoció a Basiliki Cruz, de 19 años. En aquella época yo era camarera y él vendía revistas y así fue como la conocí. Warner y Basiliki se casaron al año siguiente y pronto tuvieron dos hijas, Stephanie y Eva. Juntos luchaban por ganarse el sustento, pero su vida no era glamurosa. Warner y yo, de hecho, empezamos en mercadillos vendiendo cerillas pequeñas, un tipo de encendedores y chucherías. Pero Warner tenía talento para la electrónica y a mitad de los años 70 se le ocurrió una idea para su negocio. Autorradios a la carta. Warner fue uno de los innovadores. Era inaudito que la gente se instalara subwoofers y colocara altavoces más grandes, que se decantara por equipos distintos y que instalara amplificadores. Su primer taller fue en la calle. Como no tenía garaje, le tocaba soportar el clima de Chicago. Frío, hielo, nieve, instalando radios o altavoces para alguien al que le había prometido tenerlo listo para el día siguiente. Y para que le siguieran considerando un buen hombre de negocios, tenía que cumplir su palabra. En 1977, Warner Hartman instalaba ya subwoofers en todo lo que tuviera cuatro ruedas, cuando fuera y donde fuera. Fue su ética del trabajo la que le puso en el camino de la riqueza. En solo unos pocos años, en la principal tienda de radios de Chicago, CMC, el negocio iba viento en popa y Warner Hartman era millonario. Se le conocía como el rey del estereo de Chicago. Las cosas nos iban bien. Warner viajaba de vez en cuando a Alemania y les compraba cocinas nuevas a sus padres. El dinero entraba a raudales, pero Basiliki quería dejarlo. Básicamente tenía la sensación de que llevaba yo el negocio. Sentía que estaba dando demasiado, que era un trabajo muy duro y que no estaba sacando nada de ello y además no era bueno para las niñas. En 1977, Warner y Basiliki se divorciaron. Warner Hartman, a los 34 años, estaba soltero, era rico y estaba dispuesto a salir de nuevo con mujeres. Pero las damas del club de golf no eran precisamente del agrado del millonario y encontró lo que andaba buscando al bajar unos cuantos peldaños en la escala social. Había toda una serie de clubes nocturnos con bailarinas eróticas y burdeles más o menos velados en los suburbios occidentales de Chicago. En 1978, Warner entró en uno de esos clubs, el Smokers Lounge, y se sintió muy atraído por una modelo de 24 años convertida en stripper y llamada Debra Stower. Escogió a Debbie y pagó 75 dólares por el privilegio de ir a una habitación aparte con ella. Poco después, Warner convenció a Debbie para que empezara a salir con él. El millonario se enamoró perdidamente de la prostituta y su vertiginoso romance les llevó directamente al altar. Warner obsequió a su nueva esposa con todo lo que pudiera desear, incluyendo una lujosa casa en Northbrook. Con un Rolls Royce nuevo en la entrada. Estaba enamorado de Debra, locamente enamorado de ella, e hizo todo lo que estaba en su mano para intentar apaciguarla. Warner empezó a comprarle cosas, abrigos de pieles, collares, diamantes, coches caros, pero estaba pagando por sus favores prácticamente igual que cuando la había conocido. En cuanto a la candorosa novia, esta no parecía esconder el hecho de que su primer amor era la cartera de Warner. La primera vez que vi a Debbie fue poco después de que empezara a trabajar para Warner. Entró en la habitación, musitó unas cuantas palabras, le pidió que le diera dinero y se fue. El dinero era muy importante para Debbie. Por su forma de comportarse, siempre supe que nunca estuvo enamorada de mi padre. Debra dijo a todo el mundo desde el principio, incluido Warner, que era solo por su dinero. Era un matrimonio de conveniencia y acabaría cuando ella lo decidiese. Probablemente era la perfecta materialista. Utilizaba a la gente, era una profesional en eso. Con el pretexto de que la relación amorosa se estaba desgastando, Debbie empezó a exceder los límites de la paciencia de Warner y de su cuenta bancaria. Warner me llamó para contarme que se dedicaba a salir con sus amigas, a gastar cifras astronómicas de dinero, pasando días seguidos fuera de casa sin volver, tomando drogas, en fin, llevando un tren de vida muy desmadrado. A los tres años de matrimonio, Warner Harman estaba llegando a un punto crítico. Hubo un incidente en Northbrook cuando se presentó en casa llevando encima solo un abrigo de bisón y zapatos de tacón alto. Tuvieron una pelea tremenda. Él cogió su arma, ella corrió hacia el Rolls Royce y se subió a él y Warner empezó a dispararle mientras ella se alejaba conduciendo el coche. Su relación íntima era como una montaña rusa. Para mí era como un juego adivinar quién iba a ganar. ¿Iba a ganar Debra o iba a ganar Warner? Le dije a Warner que si continuaba con aquello la cosa iba a acabar mal. Una noche, cuando cruzaba el centro de Chicago en el Rolls, Debra empezó a arrojar botellas de champaña por la ventanilla. Cuando la policía la hizo parar, encontraron a un conocido traficante de coca en el coche y un arma bajo el asiento. El matrimonio Harman estaba llegando al final del camino. Octubre de 1981. El turbulento matrimonio entre Warner y Debbie Harman iba a cuesta abajo a gran velocidad. Pero la gota que colmó el vaso la puso John Corbick, de 25 años, cuando entró en la tienda de autorradios de Warner. John Corbick era un profesional del tenis, lo cual es una especie de eufemismo para decir que no tenía un empleo a jornada completa. Conoció a Debbie cuando entró en la tienda de electrónica de Warner y empezó a pasar ratos con ella, empezó a salir con ella. El pobrecito Warner, con su metro 65 y sus 60 kilos, debió sentirse totalmente eclipsado por el adonis de metro 90 que empezaba a frecuentar a su mujer. En cuanto a Debbie, la exartista para adultos no tenía vergüenza. Debbie salía con John Corbick de forma bastante abierta, él entraba en la tienda y los dos iban juntos. ¿Cómo podía entrar en la tienda y actuar como si nada? E incluso pasar por delante de mi padre e ir a hablar con Deborah. Para Warner, aquello fue el colmo. Mi padre pensaba divorciarse y Deborah lo sabía. Lo sé porque él me lo dijo. Debbie no solo le había destrozado el corazón a Warner, sino que también le estaba destrozando la cuenta bancaria. Me pidió varias veces que volviera porque el negocio iba mal para que le ayudara a reflotarlo. Y volví, supongo que porque él era el padre de mis hijas y me daba cuenta de que quería ayudar. Basílici descubrió que el negocio que ella había ayudado a construir se estaba desmoronando. Warner no era el millonario que la gente describía. El Rolls Royce no era suyo, no tenía dinero. En enero de 1982, el viaje gratuito de Debbie estaba llegando al final del trayecto y ella lo sabía. Salió de la casa de Warner y se fue a vivir con John Corby que en la casa de su familia continuaban con sus relaciones y lo pasaban en grande juntos. Salían de copas, iban a locales nocturnos, vivían a lo grande. Cuando Debbie se había ido, Warner llamó a su agente de seguros, Harvey Lactan, para hablarle de una nueva póliza con sus hijas, no su esposa, como beneficiarias. Con la nueva póliza se cobraría el doble si Warner moría por causas no naturales. Casi un millón de dólares, una póliza de 500.000 dólares y doble indemnización, o sea, un millón de dólares para sus hijas. Un par de meses después, Debbie se esforzó por volver a congraciarse con Warner. La pareja acordó hablar de las condiciones del divorcio y Debbie empezó a pasar más tiempo en casa de Warner. Pero Debbie tramaba algo. A principios de junio de 1982, al volver a casa, Warner sorprendió a Debbie hablando por teléfono con Corvick. Me dijo que había oído a su mujer conspirar con su novio para matarle. Pero a pesar de la amenaza, Warner tenía su propio plan. Yo creo que Warner sí se lo tomó en serio, pero tratándose de una persona que había salido adelante gracias a sus propios esfuerzos, consideraba que aquel era su problema y él tenía que resolverlo. días después llegó la nueva póliza de vida de Warner, pero algo estaba mal. Debbie figuraba como única beneficiaria. El agente de Warner, Harvey Lockton, dijo que subsanaría el error en los días siguientes. Pero el 8 de junio de 1982, la póliza aún no había sido rectificada. ese día en la tienda Warner dijo a Basiliki que se iba a casa para ultimar los planes de divorcio con Debbie. Warner volvió del trabajo, llegó a casa poco antes de las 8. Debbie llegó poco después, él se disponía a darse una ducha, estaba arriba en su dormitorio de la primera planta, Debbie habló de trivialidades con él y después salió. Esa misma noche, Basiliki y Eva fueron a una pizzería local y se sorprendieron al ver que Debbie las estaba esperando. Cuando llegamos a la pizzería estaba allí, yo le dije vaya, ¿qué haces aquí? Debbie ya estaba allí, le dijimos ¿dónde está papá? Se suponía que tendrías que estar hablando con él y ella contestó le dejaba en casa, iba a meterse en la ducha, ya me reuniré con él más tarde. Pero Debbie no llegó a marcharse para reunirse con Warner y Warner no llegó a ponerse en contacto con Debbie. En cambio, Debbie invitó a Basiliki y a Eva a ir a bailar. Yo no le gustaba y la idea de estar juntos aquella noche me pareció muy extraña y eso fue lo que le dije a mi hija, aquí está pasando algo muy extraño. Ya lo creo que era extraño. ¿Por qué querría la nueva esposa ir de fiesta con la ex esposa y una niña de 14 años? ¿Qué estaría tramando Debbie? Y acabamos yendo a varios restaurantes en los que servían alcohol y donde se podía bailar y fuimos allí y Debbie acabó quedándose con nosotras y estuvimos allí hasta muy tarde creo que hasta las dos o las tres de la madrugada. Basiliki regresó a la tienda de música de Warner donde se había alojado últimamente y a las 4.30 de la madrugada Debbie y Eva llegaron a la casa de Northbrook. Suben por las escaleras hasta el dormitorio y se encuentran a Warner con el cuerpo acribillado de balas Eva se quedó aturdida llorando gritando pero sería en la reacción de Debbie en la que se centrarían los investigadores. Debbie no parecía trastornada se subió al coche y condujo después de haber encontrado a su marido asesinado parecía casi como si hubiera ensayado sabiendo exactamente qué hacer y a dónde ir. La policía no encontró signo alguno de allanamiento partiendo de los casquillos los expertos en balística consiguen determinar que el arma homicida era una ametralladora MAC-10. Aparte de eso los investigadores tienen poco en qué basarse pero pronto empiezan a descubrir un móvil. comienzan a investigar a Debbie descubren la existencia de John Corbick se enteran de que mantenían una relación. La policía cree que acaban de encontrar a sus principales sospechosos pero también se dan contra una pared de ladrillo. todos los individuos se consideraron de inmediato sospechosos y con eso me refiero a dos Debra y John Corbick ambos tenían cortadas para esa noche y esas cortadas fueron exploradas enseguida. Deborah estuvo efectivamente por ahí de copas con una de las hijas de Warner Hartman y cuando la llevó a casa encontraron a su padre muerto en el suelo. John Corbick también tiene una coartada. Sus amigos dicen a los investigadores que pasó toda la velada con ellos. La policía de Northbrook no tiene mucho con lo que trabajar. Habría estado bien tener un arma con huellas dactilares testigos un miembro de la conspiración que hablase esas son las cosas que buscamos y que no teníamos teníamos postas teníamos casquillos por lo que si se encontraba un arma era posible que pudiéramos relacionarlos con esa arma. Pero los días pasaron a ser semanas sin novedades en el caso. Estaba tan claro para mí y para mi familia y para los amigos de mi padre estaba tan claro para todo el mundo que ella estaba detrás de todo aquello. ¿Por qué tardaban tanto? Todo tenía sentido todo encajaba porque ¿a qué venía que Debbie se hubiera presentado en el sitio en el que mi madre y yo íbamos a cenar? Y después ¿por qué salimos por ahí? ¿Por qué volvimos a casa? Estaba todo tan planeado. Aunque los indicios circunstanciales apuntan hacia Debbie y John no existen pruebas. La jefatura de policía de Northbrook no podía unir las piezas para saber quién había apretado el gatillo. Había un posible móvil pero eso era prácticamente todo. Existía frustración entre los agentes que trabajaban en el caso y entre los inspectores que participaban en el caso. Querían resolverlo. A pesar de sus mejores intenciones la investigación estaba tan fría como el invierno de Chicago. Parecía que nunca se iba a hacer justicia pero un policía en un caso no relacionado con el que nos ocupa estaba a punto de tropezarse con una sorprendente pista. En 1983 un año después del asesinato de Warner Hartman los investigadores no están más cerca de resolver el caso. entre tanto los principales sospechosos David Hartman y John Corbick han roto y David todavía espera el pago de un millón de dólares de la póliza de vida de Warner. Pero hay una pega hasta que el caso se resuelva la compañía aseguradora no pagará la totalidad. A cambio ofrecen a David un trato. Y llegaron a lo que en el gobierno solemos llamar oferta y compromiso. Te ofrecemos 450.000 dólares ahora o litigaremos. Debbie acepta la oferta lo que hace a los investigadores sospechar aún más. En cuanto las hijas de Warner no ven un céntimo. Se quedó con todo y no volvimos a tener noticias suyas. No pudimos quedarnos con nada de la casa de mi padre. Nada. No teníamos fotos. Ningún recuerdo suyo. Es decir absolutamente nada. Ni una sola cosa. Menuda bofetada en plena cara. La intrigante esposa está en la calle con casi medio millón de dólares y las hijas quedan totalmente al margen. La investigación del asesinato de Warner Hartman parece destinada a quedarse sin resolver. Hasta que un agente de la policía estatal de Illinois que trabaja en un caso inconexo descubre una prometedora pista nueva. En 1984 Dave Hamm sigue el rastro de un ladrón de coches llamado Ken Kinnell y recibe el soplo de que Kinnell tiene su base en una casa a las afueras de Chicago. Y cuando llegamos allí los carpinteros estaban reconstruyendo un garaje que se había quemado hasta los cimientos. Les dijimos ¿Quién vive aquí? Y nos contestaron John Corby vive aquí. El nombre le resulta familiar a la gente. Aunque él no había participado en la investigación del caso Harmon Dave Hamm sabía que alguien llamado John Corby era uno de los principales sospechosos. Para mí tenía mucho sentido que fuera lo que fuese lo que John Corby estaba implicado Ken Kinnell también lo estaba. Hamm no es el único que va tras Kinnell. Los agentes de la ATF Jim Delorto y John Mazzola creen que el ladrón de coches también trafica con armas ilegales. Lanzan una operación encubierta y captan a Kinnell en cinta ofreciéndoles armas y algo adicional para hacer más atractivo el trato. Normalmente no nos interesa comprar coches robados pero sabemos a quién llamar y llamamos a Dave. y fue por pura casualidad que Jim me llamó un día y me dijo que estaban comprando armas a un sospechoso y que ahora se había ofrecido a venderles un coche robado y el sospechoso que iba a venderles el coche era Ken Kinnell. Hamm escucha la grabación de la ATF de su conversación con Kinnell y destaca un detalle. nos estaba contando historias de cómo había estado disparando una de sus armas de fuego en su sótano se trataba de una MAC-10 que había convertido en totalmente automática. Perdió el control de la MAC-10 que se le levantó e incrustó varios disparos en el techo. Acto seguido empezaron a llover detalles del asesinato de Harman. Warner Harman había sido asesinado con ese tipo de arma y allí estaba Kinnell hablando de la misma arma que además era poco habitual. No se ven muchas de esas armas por ahí. Gracias a la increíble memoria de Hamm se vincula ya a Ken Kinnell con John Corbick y con la potencial arma homicida. Tres años después del asesinato de Harman el caso empieza a calentarse de nuevo. A partir de ese momento John de Lorto y yo empezamos a juntar nuestras notas y fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que allí había mucho más que coches robados. Hamm arresta a Kinnell por los cargos de tráfico de armas y robo de coches pero lo que Hamm desea en realidad es más información sobre el asesinato de Harman. Durante todo el trayecto hacia la cárcel no paró de hablar de lo que podía hacer y de cómo podía organizar que compráramos ese camión robado o ese coche robado. Él quería hacer algo para ayudar con el tema de las armas y los coches. Nos dijo ¿Puedo redimirme trabajando? Y al final le dije ¿Sabes, Kenny? No es eso exactamente lo que tengo pensado. Entonces dijo ¿Qué es lo que quiere? Y le dije cuéntame cómo murió Warner Harman y se quedó con la boca abierta estaba en completo estado de shock. Kinnell dijo ¿Cómo me han metido a mí en eso? Pero hasta su pregunta reconocía en cierto modo su implicación. Los investigadores obtienen una orden de registro para la casa de Kinnell. En el sótano encuentran exactamente lo que buscan. Las balas de MAC-10 que Kinnell dijo haber disparado al techo. Y encontramos un cierto número de balas que coincidían concluyentemente con el arma homicida que había matado a Warner Harman. Sabíamos que íbamos por el buen camino. Entre la espada y la pared Kinnell accede a colaborar con los investigadores pero solo hasta cierto punto. Queríamos saber naturalmente quién había apretado el gatillo pero se mostraba vago con respecto a quién exactamente cometió el crimen. Ham y Delorto tienen la teoría de que el amante de Debbie John Corbick fue quien disparó y que Kinnell le ayudó y escondió el arma homicida. Si Ken Kinnell quería salvarse tenía que ayudar a demostrarlo. Los investigadores piden a Kinnell que lleve encima un micrófono y que se reúna con Debbie en su casa con la esperanza de que ella confiese pero pronto resulta evidente que Kinnell trabaja para los dos bandos. Habíamos aparcado más cerca de lo que Kenny creía y podíamos ver sus gestos con las manos y lo que hacía básicamente era indicarle que no dijera nada y entonces ella empezó a emitir una risita por el micrófono. Era un indicativo claro que aquello le parecía divertido. Así que acabamos con una cinta que servía a los intereses de Kinnell pero que no era en absoluto probatoria era traicionero. Sin una confesión empezaba a parecer que el cargo de asesinato no estaba en las cartas pero los investigadores trabajaban horas extras para encontrar otra forma de imputar a Debbie. Los investigadores creen que Debbie Harman su novio John Corbick y un delincuente de poca monta Ken Kinnell conspiraron para matar a Warner Harman pero necesitan desesperadamente la colaboración de Ken Kinnell para llenar los espacios en blanco. Él nos dio el esbozo del caso pero después cuando llegó el momento de organizar su testimonio se nos giró de espaldas porque en su interior él sabía hasta qué punto estaba implicado en el asesinato y la gente se da cuenta de que si delatan a esa otra persona obviamente esa persona va a decir pero él también estuvo allí y eso le sitúa de lleno en el homicidio. La obstinación de Kinnell obstaculiza la investigación hasta interrumpirla pero De Lorto y Hamm no están dispuestos a rendirse. Una vez que tus intuiciones se han puesto en marcha para llegar a resolver con éxito un caso de asesinato tú quieres seguir adelante resultaba que nuestra misión era concluir la tarea y eso fue lo que hicimos. Resolver aquel rompecabezas requeriría un buen trabajo detectivesco a la vieja usanza así que los investigadores volvieron al principio y siguieron la única cosa que había importado a Debbie desde un principio el dinero. Había que determinar cuál era el móvil del asesinato volví a la jefatura de policía de Nordruck y saqué las dos o tres cajas llenas de pruebas y documentos. Cuando De Lorto revisa los archivos originales del caso se fija en una discrepancia que no había sido detectada antes. En el impreso de la póliza de seguro de vida que se había rellenado la firma era una falsificación de la de Warner. Después De Lorto plantea una pregunta que nadie más había planteado. ¿Cómo pagó Warner su póliza de seguro de un millón de dólares? Quise ver qué cheque extendió y con qué fecha para pagar la póliza de seguro y no había ninguno pero tuvieron que pagarla de algún modo y cuando revisamos el extracto de la tarjeta de crédito de John allí estaba. Era un pago Prudential Life Insurance por el seguro de vida de Warner Harman. Empezó a dibujarse la imagen de que se trataba básicamente de una póliza fraudulenta. De repente se dieron cuenta de que sólo existía una explicación. El agente de seguros de Warner Herbie Lactan debía formar parte del complot. Investigaron su registro de llamadas y relacionaron directamente a Debbie con la conspiración. Ella habla con Herbie Lactan por supuesto después habla con John Corbic después habla con Ken Kinnell después Ken Kinnell habla con Corbic y después Corbic habla con Lactan. Fue un trabajo muy concienzudo por su parte de reunir márgenes de tiempo y fechas concretas de los hechos acaecidos y después demostrar que los conspiradores estuvieron hablando unos con otros durante y justo antes y después de esos acontecimientos clave. Una vez desvelada la conspiración los investigadores deciden llamar a Herbie Lactan para interrogarle. Y escogimos a Herbie porque era el que tenía la personalidad más débil del grupo y cuando se vio perdido se quedó hecho papilla y confesó. Según la versión de Lactan Debbie sabía que Warner se había puesto en contacto con él para contratar una nueva póliza de vida que beneficiaba a sus hijas y la excluía a ella. Poco después Debbie se presentó en el despacho de Lactan con 3.000 dólares. Debbie con ese dinero combinado con ciertos favores sexuales le convenció para que sustituyera a las beneficiarias de la póliza por ella. En la película de Billy Wilder Perdición una intrigante esposa interpretada por Barbara Stanwyck embauca a un apuesto agente de seguros. Juntos trazan un plan para matar al marido de ella a cambio de un buen pago. Parecía que Debbie Harman hubiera arrancado una página del guión de Raymond Chandler. Para los investigadores ha llegado el momento de unir las piezas de toda la historia. Reconstruyen una cronología que comienza seis meses antes de que Warner fuera asesinado cuando Debbie le abandonó para irse a vivir con Corbick. Durante ese periodo de tiempo es cuando se les ocurrió la idea de matar a Warner en lugar de que Debbie se limitara a divorciarse de él sin sacar nada. Podemos matarle por el seguro. Ken Kinnell empezó a aparecer en el panorama porque era un delincuente de poca monta amigo del padre de Corbick y así fue como empezaron a urdir el plan entre los tres. La implicación de Lactan selló el trato y los días de Warner Harman estuvieron ya contados. La noche del 8 de junio de 1982 Debbie vio a Warner en casa se despidió de él y le dijo que se reuniría con él más tarde para discutir sus planes de divorcio. Los investigadores creen que John Corbick estaba esperando fuera de la casa. Debbie al salir dio la señal a Corbick y le dejó la puerta abierta. Corbick se coló dentro y cuando Warner salió de la ducha envuelto en una toalla fue cuando Corbick abrió fuego con una Mac-10. Debbie se encuentra con Basilic y lleva en un restaurante estableciendo una coartada a toda prueba mientras John Corbick abandona la casa de Harman para organizar la suya. Recogió parte de los casquillos y escapó. Se dirigió a una casa en Bensonville. Los investigadores creen que han descubierto un complot bien urdido pero sin contar con ninguna prueba física que vincule al tirador con el escenario del crimen saben que resultará prácticamente imposible conseguir una condena por asesinato pero quizá haya otra forma de lograr que los colaboradores paguen por su crimen. Existía la oportunidad de acusarlos de fraude porque utilizaron tanto el correo como el teléfono para defraudar a la compañía aseguradora. Es una forma indirecta de conseguir cargos por asesinato. La conspiración para cometer asesinato en este estado son unos 25 años y nosotros íbamos a obtener como mínimo esa condena basándonos en fraude a la aseguradora y fraude postal. El resultado final sería que les condenarían e irían a la cárcel. Lo único que le quedaba por hacer a la acusación era reunir un variado elenco de personajes. Un agente de seguros Llorica un apuesto ex profesional del tenis un ladrón de coches de poca monta y una ex stripper conspiradora. Ese juicio prometía ser una auténtica rareza. 20 de noviembre de 1989 Debbie Harman John Corbick y Ken Kinnell van a ser juzgados por fraude postal. Si se les condena cada uno de ellos puede pasar 25 años en la cárcel. A esa gente nunca se les pudo llegar a acusar de asesinato porque en aquel momento no había pruebas suficientes para presentar cargos. En lugar de ello la acusación tiene que convencer a un jurado de que los acusados conspiraron para estafar a la compañía en la que estaba suscrita la póliza de vida de Warner y usaron las líneas telefónicas y el servicio postal para lograrlo. Cada envío postal, cada transacción telefónica con la compañía de seguros pasó a ser un cargo independiente y acabamos con más de 100 cargos por fraude postal. Eso fue de lo que les acusamos. Han pasado siete años desde el asesinato de Warner Harman pero para la familia el dolor y la rabia están aún recientes. Hasta aquel momento no había visto a Deborah ni a John por eso creo que fue para mí muy duro estaba muy afectada. La odio tanto porque me obligó a hacer aquello hizo que encontrara a mi padre asesinado. La acusación sabe que los hechos están de su parte. Tienen los registros de llamadas, los documentos falsos de la póliza y la confesión de Harvey Lactan pero el jurado podría buscar respuestas que ellos no tienen. La única preocupación que tenía en realidad al ir al juicio era si el jurado se aferraría al hecho de que no podíamos demostrar quién había apretado materialmente el gatillo del arma que mató a Warner Hartman. Cuando el juicio sensacionalista por fin arranca Debbie Hartman hace una entrada inolvidable. Lo que los acusados llevan al tribunal es casi tan importante como lo que dicen pero al parecer Debbie no recibió el memorándum y su atuendo lo dijo todo. Debbie hace su entrada en el Palacio de Justicia Federal de Chicago llevando un abrigo de visón un jersey de cachemira un mini vestido y tacones altos. Fue algo extraordinario. Me pareció que era como exhibir ante las señoras y caballeros del jurado exactamente la clase de persona que era y su total indiferencia hacia lo que iba a afrontar. Cuando empiezan los testimonios la acusación aprieta enseguida las tuercas a los conspiradores. ¿Cómo se explica que pagues la póliza de seguro de vida de otro hombre con tu tarjeta de crédito? ¿Cómo se explica que tengas el arma homicida en tu sótano? ¿Cómo se explica lo de las balas? No se puede. Debbie, John y Ken no se rendirán sin defenderse. Sus abogados intentan socavar el caso de la acusación usando las coartadas de sus clientes como principal defensa. pero están librando la batalla equivocada. Intentaron decantarse por una defensa que tenía mucho más que ver con la defensa de un caso de asesinato. Sin embargo, en el contexto de una conspiración y un fraude a una aseguradora esas coartadas pasaban a ser algo secundario porque una vez más no se nos pedía que demostráramos más allá de cualquier duda razonable que uno de ellos apretó el gatillo o estuvo siquiera en el escenario. Después de tres semanas de testimonios el caso pasa al jurado. Creo que el jurado estuvo deliberando entre dos horas y media y tres horas hasta alcanzar su veredicto. El veredicto culpables de 29 cargos de fraude postal y telefónico. Creo que lo primero que hice fue mirar a mi hermana abrazarla y besarla. Era como decir papá, mira por fin han atrapado a esa gente y fue una sensación increíble. Al final tienes lo que hacer y tienes lo que mereces. Cuando se leyeron los veredictos recuerdo que Ken dejó escapar un audible caray o algo parecido. Debbie estaba allí sentada sonriente estaba allí estoicamente figurándose supongo que solo iba a recibir una ligera reprimenda como condena aunque la declararan culpable. Corvick solo bajó la vista y se puso a llorar sobre sus manos. El juez Morán dictó sentencia le impuso a Debbie la pena máxima la condenó a 22 años a Ken Kinnell le cayeron 20 años y a John Corvick 16. Harvey fue quien tuvo la condena más leve le impusieron 5 o 6 años pero había proporcionado un testimonio desde dentro. Las sentencias pusieron fin a un largo y difícil camino para los investigadores que trabajaron años para que se hiciera justicia. Al final capturamos a los culpables lo conseguimos por la vía adecuada y les hicimos pagar por ese crimen fue muy gratificante. Pero a la vez es una victoria agridulce el dinero de la póliza que Debbie robó había desaparecido hacía mucho sin dejar nada para las hijas de Warner Harman. Esta vez fue un poco más personal porque fue duro ver como a las dos hijas se las privaba de su herencia. Todavía estaban teniendo muchas dificultades para conseguir que Prudential llegase a un acuerdo con ellas para que pudieran recuperar parte del importe de la póliza. Además de perder a nuestro padre perdimos todo aquello por lo que él había trabajado toda su vida tan duramente y fue sencillamente muy triste. Al final de perdición el plan de los amantes para el asesinato perfecto queda al descubierto y reciben su justo merecido. Supongo que Debbie Harman no debió llegar a ver el final de la película. Dominic Dune para la televisión judicial.